Son los últimos preparativos para una expedición que durante un mes cruzará Groenlandia. Su método de transporte, un trineo impulsado por el viento polar. Ellos buscan perfeccionar su funcionamiento. Esta expedición es especialmente importante en ese perfeccionamiento de la técnica antes de su incorporación final, digamos, como un vehículo común de investigación, de utilización a la investigación, que es lo que esperamos que ocurra prácticamente de inmediato. La meta es que pueda trasladar más peso para aumentar el equipamiento científico e incrementar el almacenamiento de energía mediante paneles solares. La base son unos raíles atados con cuerdas, una técnica que procede de la población local, los inuits. La superficie del hielo no es plana, sino que está llena de olas de hielo que no se parecerán nada a las olas de mar porque son fijas, pero que el trineo debe afrontarlas constantemente. Tras esta misión se espera que el trineo pueda pasar de 1.100 a 2.200 libras aproximadamente de carga científica. En el territorio que va a recorrer la expedición no hay ningún tipo de cobertura móvil, por lo tanto se utilizan teléfonos como este que se encienden solo en caso de emergencia y que funcionan por satélite. En cuanto a los estudios, el equipo va a recoger muestras del aire para ver las consecuencias que puede tener el calentamiento global. Por primera vez, la máxima responsable es una mujer. Nos van a ayudar a saber cómo esos microorganismos, por ejemplo, concretamente bacterias, se distribuyen por la geografía del globo y cuál es el alcance de su supervivencia y cuál es su distribución global. Lucía además recogerá muestras de hielo para poder probar un aparato que podría indicar si hay vida en otros planetas del sistema solar. En Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.